Estaba yo con mi hijo, pasando un momento muy bonito, y se nos dejaron venir unos perros y tuve que cargarlos y... Vean, vean las consecuencias. ¿Pero quién te salvó? Eso. ¿Listo? Ajá. Todavía no entienden el nombre. ¿Pero quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Estos son los malos, estos son los malos y estos son los buenos. ¿Y cuál es tu color?